La niña llegó con una desnutrición aguda y yo le digo que le hicieron a mi hija. Sus hijos estaban al cuidado de hogares de bienestar familiar, en donde al parecer fueron maltratados. El niño estaba muerto y como le digo yo me tiré al piso a llorar y yo me desmayé. Miles y miles de colombianos trabajadores de escasos recursos tienen que dejar a sus hijos al cuidado de hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muchos son lugares completamente seguros y al final del día estos padres agradecidos pueden recoger sus hijos sanos y salvos. Pero en los últimos dos años, séptimo día, ha estado recibiendo denuncias muy preocupantes. Madres en diferentes partes del país aseguran que en algunos de estos hogares sus pequeños hijos fueron maltratados. Más alarmante aún, algunas nos afirman que sus hijos murieron mientras estaban siendo supuestamente cuidados allí. Al investigar sobre estos casos descubrimos que había más niños muertos o maltratados de lo que se pensaba. En este programa, varias madres adoloridas nos dijeron que cuando ellas buscaban respuestas del ICBF y de algunos de los hogares donde ocurrieron estas tragedias, las respuestas fueron vagas e incluso inexistentes. Cuando este programa buscó respuestas de estos mismos casos, tampoco las recibió. Esta noche, en la investigación de Johanna Rodríguez, ustedes conocerán el drama de tres madres que se preguntan por qué el ICBF y algunas madres comunitarias dejaron morir a nuestros hijos. Desde el 19 de octubre pasado, Luzmari López busca respuestas por la muerte de su nieto, Adrián Steven a Tortúa. El niño de dos años murió misteriosamente en el jardín El Mundo de Mispitufos en Usme, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ICBF. ¿Qué pasó ese día con el niño? Siempre lo he dicho y lo he dicho. ¿Qué pasó ese día con el niño? ¿Y quién estaba en ese momento? Tantas preguntas, pero no he tenido respuestas. Lo único que ella sabía era que este hogar, donde su nieto apareció muerto, estaba a cargo de Yolima Morales, una mamá comunitaria del ICBF que llevaba 16 años manejando esa casa. Ella fue recomendada, así lo dijo Laura Daniela Velásquez, mamá del pequeño Adrián. La señora era conocida y pues como la tía del niño tenía el salón ahí, pues yo decía acá, pues ella escucha todo, está pendiente de lo que pase, pues yo lo ingresé ahí. El pequeñito Adrián Steven fue ingresado a ese jardín en febrero para que tuviera más contacto con otros pequeñitos. Como lo dijo su mamá, Laura Daniela Velásquez, era importante para su desarrollo. El jardín era una buena opción para que él empezara como a despertarse. No lo quería meter, digamos, a jardines así grandes ni nada. Por lo mismo, porque el niño no hablaba, yo decía, pues yo tengo que meterlo a un lugar seguro. Mientras que ella trabajaba en una fábrica de muñecos, su mamá era la encargada de llevarlo y recogerlo todos los días. Así sucedió durante ocho meses. ¿Cómo era un día normal suyo de llevar al niño al jardín y recogerlo? Yo lo despertaba como a las siete y media. Lo despertaba, le daba su teterito y ya como a las ocho lo metía a la ducha. Estábamos llegando como a las ocho y media al jardín todos los días, siempre a las tres de la tarde estaba recogiendo el niño. Por eso, lo que sucedió el 19 de octubre pasado aún es un misterio. Ese día era más o menos las tres de la tarde cuando llegué al jardín. Yo por la ventana dije, bueno, la profesora me miró y me senté en un muro que hay, pero pasó un laxo de entre diez y quince minutos y la profesora no salía. ¿No se le hizo raro que ese día que usted lo recogió, la profesora se demorara más en entregárselo? Entre mí pensé, de pronto es que el niño está durmiendo. Bueno, pero ya como que iba pasando y sí, ¿por qué tanta demora? Y yo no veía a Adrián por ningún lado. Cuando pasó el laxo de entre diez y quince minutos fue cuando ella me mandó a entrar. Cerró la puerta y lo único que ella se puso la mano así me miró, me dijo, Adrián se murió. Corría buscando a mi nieto, en el cuarto del fondo encontré a mi nieto, ver esa escena tan desgarradora de mi nieto tirado en una colchoneta. La parte de la cabeza sobre la colchoneta y de la cintura hacia abajo sobre la baldosa. Al pie de la colchoneta había un círculo de agua. ¿Qué fue lo que pasó ese día con el niño? ¿Por qué no le prestaron primeros auxilios al niño? ¿Y quién estaba en ese momento con el niño? Al parecer, Yolima Morales, la madre comunitaria responsable de ese hogar del ICBF, El Mundo de Mis Pitufos, no se encontraba cuando el pequeñito estaba agonizando. Lorena Gómez es una vecina que tiene un local de belleza al lado de este hogar comunitario. Me fui porque tenía que consignar una plata, pero primero voy a comprar algo en la panadería. El caso fue que me las encontré. ¿A quién se encontró? A Yolima y a la mamá, como las dos y veinte, dos y cuarto. Eso podría ser un indicio de que Yolima Morales, responsable de ese hogar comunitario del ICBF, El Mundo de Mis Pitufos, no se encontraba en la casa donde tenía que haber estado. Pero al parecer, la que sí estaba era su hija adolescente. La profesora le preguntaba a la hija, dígame la verdad, ¿qué fue lo que pasó con el niño? O sea, yo dije, no, o sea, que en ese momento la profesora no estaba en el jardín, estaba era la hija. Porque digo que si ella hubiera estado, ya ella, bueno, saca al niño o algo hubiera pasado, pero no. ¿Por qué murió este pequeñito Adrián? Si según su mamá, Laura Daniela Velásquez, y su abuela, Luzmari López, no sufría de ninguna enfermedad. Eso es lo que me duele, ver mi niño, si sufrió ahí, porque se ve que el niño sufrió él solo, y no lo ayudaron. Según su familia, el pequeñito Adrián fue trasladado en una patrulla de la policía a la unidad de servicios médicos en Luzmé. Paciente masculino de dos años de edad ingresa por patrulla de policía a las 15 más 50, en brazos de Gina Jiménez, quien dice ser prima del padre del menor. El ICBF informó sobre el caso. Una vez el niño presentó un cuadro clínico crítico cuyas causas están por establecer, se activó la ruta de atención y fue trasladado en ambulancia al centro médico más cercano. Y ellos dicen que activaron la alarma de primer auxilio, es que llegó la ambulancia. Entonces, no sé si es por tapar las cosas, porque solamente se van a lavar las manos, ¿no? Porque como es un jardín de ellos. Después, su cuerpo fue enviado a medicina legal, donde se busca establecer la causa de la muerte. Pero hasta la fecha, la familia de este pequeñito no ha recibido el resultado, ni la respuesta que necesita. Y pues ahorita, esperar que me salga la necropsia del niño, porque pues me dieron que se demora un mes, más o menos. Mientras que ella espera esos resultados de medicina legal, la fiscalía abrió un proceso penal para determinar responsables que sigue abierto y en etapa de investigación. Según Laura Daniela Velázquez, aun cuando el hogar comunitario, a cargo de Yorima Morales, fue contratado por el ICBF, ellos no le han dado ningún tipo de acompañamiento por la muerte de su hijo. En el jardín, lo único que me mandaron fue la segura obra, lo del niño, lo de los trámites de la póliza, todo eso. Y de bienestar familiar me mandaron dos psicólogas. Fueron un día que cómo me sentía, que yo no sé qué, que me iban a activar el psicólogo y pues esta es la verdad que tampoco me han llamado. El abogado Andrés Malavera explica cuál es la obligación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si hay un menor que falleció, si hay un menor que fue maltratado, se supone que el ICBF debe salvaguardar los intereses del menor. Ese es el servicio que presta el ICBF, proteger los derechos fundamentales de los menores. Pero séptimo día quiso ir más allá y saber qué obligación tendría el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con Laura Daniela Velásquez por la muerte de su hijo Adrián Steven Atehortúa o con cualquier mamá cuando su hijo se muere en uno de estos hogares escogidos o contratados por el ICBF. Cecilia Díez, con juez de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. Inmediatamente inician una investigación, detectan las causas y empiezan con los padres biológicos del niño que murió un acompañamiento. ¿Cuál de qué se trata ese acompañamiento? Con el grupo interdisciplinario, desde el punto de vista emocional, psicológico, por un determinado tiempo, hasta lograr que una entidad de salud del distrito, hablando de Bogotá, asuma verdaderamente también el acompañamiento de sus padres. Pero para Daniela Velásquez, la muerte de su hijo Adrián Steven Atehortúa es un tema personal. La persona que debería responder es Yolima Morales, la mamá comunitaria que estaba al cuidado de su hijo. ¿Por qué no avisó cuando vio que el niño ya no respondía? O sea, ¿por qué no dijo algo? ¿Por qué no lo sacó? Y ese día como a las seis, siete de la noche me eliminó del grupo. Y dijo, le dijo a los papás que los niños se iban a salir de vacaciones. Es que no soy una persona ignorante para no entender el dolor ajeno. Séptimo día quiso conocer la respuesta de Yolima Morales. Mucha gente me conoce. La encontramos. Señora Yolima, ¿qué pasó ese día? Más adelante ustedes escucharán cómo respondió. Este caso que acaban de ver ustedes no es el único caso de muertes de niños o niñas bajo el cuidado de hogares comunitarios u hogares sustitutos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tragedias similares han sucedido en todo el país. El padre denunció la muerte de su hija de 13 años que estaba bajo la protección del bienestar familiar. Según el ICBF, la menor murió por una gripa, pero su madre asegura que el cuerpo de la niña tiene golpes y arañazos. La menor estaba a cargo de la administradora de este hogar comunitario y nadie se explica cómo terminó de cabezas en un balde de agua. Séptimo día logró establecer que entre el 2015 y el 2020 han muerto más de 2.000 niños a cargo del ICBF por diferentes causas. Solamente en el 2020 murieron 281 menores. Según este documento conocido por Séptimo Día, que actualmente está en manos de la Procuraduría, el ICBF no tiene conocimiento sobre la causa de la muerte de cada niño y tampoco tienen información para determinar la presunta responsabilidad de cada cuidador. Se constató que no existe variable causa de muerte como campo obligatorio en las actuaciones que permiten reflejar el fallecimiento de un niño o niña adolescente. Y a su vez, el sistema de información misional no cuenta con información que permita determinar la responsabilidad. Algo que ha dejado consternadas a centenares de madres cuyos hijos han muerto misteriosamente en hogares del ICBF, como el de Yolima Morales. Pero en estos hogares del ICBF no solo suceden muertes de niños. Séptimo Día conoció casos de aparente grave maltrato, uno de ellos en un hogar sustituto, también en Bogotá. Vivió lo peor de su vida, lo que ninguna persona ha vivido, lo que un niño nunca ha vivido. Me la maltrataron, me la golpearon, me la arrastraron. Porque una niña de dos meses no va a tener las rodillas peladas, mucho menos va a tener un quemón en el dedo. Roxana de Ávila es la mamá de María José Payares, una bebé de solo dos meses de nacida, que se debate hoy entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos. Yo le pregunté, denme el nombre completo de la madre sustituta, que yo quiero hablar con ella directamente. Denme el número, que yo le quiero preguntar a ella qué fue lo que le hizo a mi hija en realidad. ¿Qué dijeron en el ICBF sobre la muerte del niño Adrián Steven y el presunto maltrato a la pequeña María José? Séptimo Día buscó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para establecer qué respuestas le han dado a estas madres. Más adelante, ustedes las conocerán. A partir de este momento, puede opinar con el hashtag numeral bajo la lupa. Regresamos. La familia del niño dice que usted estaba por fuera de la casa, ¿eso es verdad? ¿O sea, si estaba en la casa? Obviamente sí, porque si yo entregué tres niños antes y lo corroboró mi jefe. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una misión central, velar por el bienestar de nuestros niños. Por eso brinda varias modalidades de cuidado y protección con los menores. Una de ellas es la selección de hogares sustitutos adecuados, serios y sobre todo responsables. En esta modalidad, un niño vive con una madre sustituta. Hay miles de ellas en el país y muchas de ellas, hay que decirlo, cumplen a cabalidad con su deber. Pero esto no es lo que piensa una madre llamada Roxana de Ávila. Ella supuso que lo lógico es que en este tipo de hogares, la protección de su niña María José tenía que haber sido mayor. Pero como ustedes vieron en el preámbulo de su historia, no siempre es así. María José hoy está luchando por su vida en la UCI de un hospital de Bogotá. ¿Qué responde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Así continúa la investigación de Joana Rodríguez. María José Payares nació en junio pasado. Fue la sorpresa más linda de la venezolana Roxana de Ávila y el colombiano Jason Payares, que habían buscado tener una hija por más de dos años. Ella me lo dijo a mí y yo no le quería creer. Ella me dijo, dame para hacerme una prueba. Yo le di para comprar y ella venía alegre y ella no me quería decirle qué pasó, pero dime. No, mira. Y ella me muestra que son dos rayitas. Para mí fue una alegría, porque eso me dio una emoción grandísima y eso me daba más ganas todavía de seguir trabajando. El río Pupidito, papi, yo tengo un río aquí. La pequeña María José nació en perfectas condiciones de salud, según lo recuerda su mamá Roxana de Ávila. Y el médico me decía, lo único que no pude ver fue la barriguita, pero ella viene totalmente sanita, los pulmoncitos vienen bien, la cabecita viene bien, el cerebrito se le ve bien. Pero seguramente por ser papás primerizos y tan jóvenes, en el caso de ella extranjera y de poca escolaridad, cometieron un error inocente. No registraron a tiempo a su hija. Un error que les costó la cercanía con su pequeña hija. Cuando la llevaron a chequeos de rutina y los médicos alertaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El médico me dice, mamá, la niña la vamos a reportar al Bienestar Familiar porque la niña no tiene registro. Fue cuando el Bienestar me engañó, me trató de decirme que me iban a ayudar con el registro y no fue así. Me quitaron a la niña, fue por el registro y porque dormía con nosotros. Y yo le dije, yo le decía, pero ¿en qué modo no? Porque ustedes huelen a feo. Esta pareja de jóvenes padres suplicaron para quedarse con su hija, pero todo fue en vano. Les aseguraron que la bebé María José iba a estar bien cuidada en manos del ICBF. Nosotros fuimos a hablar con la trabajadora social. La trabajadora social nos dijo que la niña estaba bien, que estaba yendo a nutricionistas, que estaba yendo a los médicos, a las citas que ella tenía, que a la niña todo le salía bien. Pero después de un mes de que su bebé María José estuviera bajo el cuidado de un hogar sustituto adscrito al ICBF, Roxana de Ávila recibió una llamada de una trabajadora social del ICBF que la dejó atónita. Le informaron que su bebé, de solo dos meses de nacida, había sido internada en una clínica. Me dice, mamá, la niña está hospitalizada, fue trasladada hacia la clínica Contri. Cuando yo me trasladaba hacia acá, las trabajadoras sociales estaban acá. ¿Quién era esa trabajadora social? La doctora Ingrid Lorena. Lo que Roxana de Ávila escuchó sobre el estado de salud de su hija, la dejó pasmada. La doctora de la clínica llega y me dice, mamá, la niña se va a morir. Sé fuerte, porque la niña no va a pasar de las 24 horas. La niña llegó con una desnutrición aguda y yo le digo que le hicieron a mi hija. Así llegó la bebita María José a la clínica. Ella tenía como cuando la queman con una mechera que se le hace vejiguis y a la vez se le hace sangre. Se le pone sangre en el dedo. Le aparece el dedito quemado y las rodillas peladas. La niña llegó aquí con líquido en los pulmones, llegó con un paro cardíaco. Lo primero que hizo Roxana de Ávila a su mamá fue tratar de averiguar el nombre de la mamá sustituta que estaba cuidando a su hija para conocer qué fue lo que le pasó. Esto le respondía la trabajadora social Ingrid Lorena Serrano del ICBF. Ya me decían, no mamá, nosotros no podemos hacer eso. Si tú quieres hablar, habla con nosotros. Y yo, ¿qué respuesta me dan a usted? Ninguna, porque ustedes no estaban ahí cuando ella estaba golpeando a mi hija. Desde octubre, Roxana de Ávila y Yeiso Payares solo buscan eso, respuestas. Dicen que ha sido en vano las repetidas visitas que han hecho al ICBF para preguntar por la mamá sustituta que estaba a cargo de su hija. Me decía que no, que yo no podía conocer la casa donde vivía la madre sustituta. Yo le decía, pero denme el número de ella, si sea para yo hablar con mi hija, por videollamada yo hablarle para que ella vea a su mamá. Dicen, no mamá, yo no puedo hacer eso. Ellos me miraban de pie a cabeza y me decían, no te botamos de aquí porque estás con la niña. Y yo me preguntaba yo mismo, ¿qué pasa? No entiendo por qué me están incriminando tan feo aquí el bienestar. Si el bienestar es para ayudar a uno. Ellos dicen que tampoco han recibido apoyo del ICBF en este momento tan difícil. Que me respondan porque yo sé que mi niño va a quedar con secuelas, no va a quedar normal. Y todos los daños que me hicieron a mí, el gasto que me han hecho, días que he perdido en mi empresa. Yo sé que mi hija no va a quedar normal, porque los médicos lo dicen. Mi hija va a quedar con secuelas. Tanto Laura Daniela Velázquez, mamá del pequeñito Adrián Steven. Yo que ya quería ser como todo callado hasta que llegara la policía. Porque ella decía, es que hasta que no llegue la policía yo no voy a sacar el bien. ¿Y Roxana de Ávila, mamá de la pequeñita María José? Me hubieran dicho, va mamá. La madre se está tan capacitada para tener a su niña, llévesela para la casa. Hoy se preguntan, ¿en manos de quién estaban mis tesoros? Ellos tenían que primero averiguarle la vida a esa señora para podérsela entregar. Lo que hacen es darle a los niños, a los bebés, a personas que ni siquiera ellos conocen, porque entregaron a mi hija fue una asesina. Según la página web del ICBF, entre los requisitos que hay para contratar una cuidadora de niños, es para que no tenga antecedentes penales, que tenga mínimo escolaridad de secundaria y además disponibilidad total de tiempo, pero solamente lo debe certificar con una carta de compromiso. Sin embargo, esos requisitos al parecer solo quedan en el papel, como lo dice Angélica Cuenca, exfuncionaria del ICBF. Yo te puedo pasar una hoja de vida diciendo que yo cumplo, pero de pronto tú encuentras que la hoja de vida no es la más idónea, porque es una persona que no sabe realmente tener habilidades de trabajar con los niños, porque es una persona que se estresa fácilmente, porque no sabe controlar sus emociones. Y es que el proceso de selección de esas madres cuidadoras del ICBF no lo hace directamente esa entidad, como lo explica Olinda García, presidenta nacional de Sintras y Joby, sindicato de las madres comunitarias. Es tercerizada la contratación de las madres comunitarias, porque nosotras nos debemos a un operador que contrata directamente bienestar familiar. Entonces, ¿cuáles fueron los filtros que tuvo en cuenta el operador contratado por el ICBF para escoger a Yolima Morales como madre comunitaria y a la mamá sustituta, que estaba a cargo de la bebecita María José, y los filtros para contratar a otras madres cuidadoras en el resto del país? El filtro que nos piden es que seamos bachilleratos, que tengamos una licenciatura y que tengamos un sitio de un metro por niño. Según Olinda García, el ICBF no solo no las capacita para cuidar niños, sino que escoge a los operadores a dedo, por amistad o por un favor político. El ICBF no hace sino hacer lineamientos y mandar que hagan y hagan, pero jamás se ha puesto a capacitar a las mujeres. A nosotros nos toca misma, como dice, sacar la propuesta pedagógica. ¿Qué responsabilidad es el operador? Pero la mayoría no lo hacen. Y son esos operadores los que escogen a las madres cuidadoras. El ICBF no tiene un filtro real para los operadores. Si es amigo del operador no pasa nada, porque la realidad en este momento hay varios operadores a nivel nacional que son de los mismos funcionarios, de los mismos políticos. El ICBF no le da a sus entidades también esa capacidad de decir y de poder hacer esa elección de talento humano mucho mejor. Es por esto que mamás como Laura Daniela Velázquez y Roxana de Ávila Sospechan que las madres cuidadoras de sus hijos fueron mal seleccionadas. ¿Qué fue lo que pasó y cómo murió este pequeñito Adrián Steven? Séptimo día buscó durante tres días a Yolima Morales, la mamá comunitaria a cargo de este pequeñito. Finalmente acudimos a su casa. Señora Yolima, ¿qué pasó ese día? Yo tengo una colchoneta, yo fui y lo recosté en una colchoneta con otras dos niñas que se quedaron dormidas. Ese día nomás vinieron, asistieron a mi jardín siete niños. Cuando yo me di cuenta pues eran las tres y diez y llegó la abuelita. Yo le dije un momento, incluso alisté la maleta para entregar el niño. Y cuando ya me dirigí al salón para pasarle niño, fue cuando me di cuenta que el niño estaba muerto. La familia del niño dice que usted estaba por fuera de la casa, ¿eso es verdad? ¿Usted estaba en la casa? Obviamente sí, porque si yo entregué tres niños antes y lo corroboró mi jefe cuando hizo la reunión de los padres. Pero recuerdan que Lorena Gómez, que tiene un local de belleza al lado de ese hogar comunitario, le aseguró a Séptimo Día que ella no estaba en la casa ese día. Pero voy a comprar algo en la panería. El caso fue que me las encontré. ¿A quién se encontró? A Yolima y a la mamá, como las dos y veinte, dos y cuarto. Le preguntamos a Yolima Morales si intentó reanimar al pequeñito Adrián. No le realicé la RCP porque nunca lo he realizado y yo sé que si uno hace esa maniobra mal, si el niño estuviera vivo lo podría haber acabado de matar. Yo soy inocente de lo que me están acusando. A mí también me duele la muerte del niño porque ellos para uno son como sus segundos hijos. El ICBF cerró su hogar comunitario y la fiscalía ya investiga este caso para determinar si ella podría ser culpable de homicidio o no. Y recuerdan a Roxana de Ávila, cuya bebé María José, de solo dos meses, quedó a cargo de un hogar sustituto porque no la registró a tiempo. Y que ella no sabía en qué hogar sustituto estaba su hija, tampoco sabía el nombre de esa cuidadora. Roxana de Ávila le dijo a Séptimo Día que aparentemente la trabajadora social del ICBF en Kennedy, Ingrid Lorena Serrano, sí sabía. Aló, buenas tardes. Séptimo Día logró comunicarse con ella por teléfono. Sí, ¿con ella? ¿Con quién habla? ¿Cómo está con Giovanna Rodríguez de Séptimo Día? Si ustedes necesitan algún tipo de información... Pero ustedes responden por cómo le informaron a la señora Roxana que le entregaron a la niña en una UCI. Entiendo la necesidad de la información que ustedes requieren, pero yo no tengo autorización para referir... ¿Por qué ustedes no le dan información a la mamá Roxana de Ávila sobre la mamá sustituta que tenía la niña? Yo no te puedo dar ningún tipo de información directamente. Si tú necesitas la información y todas las preguntas y dudas, puedes informarlas directamente a la Sede Nacional y ellos dispondrán del equipo para realizar esas comunicaciones. ¿Por qué le quitaron básicamente a la niña María José, a su mamá Roxana? Yo no tengo ninguna esa información porque los procesos de los niños son que están en recinto. Según parece, los presuntos maltratos de niños y niñas al cuidado de hogares adscritos al ICBF no solo ocurren en hogares sustitutos o comunitarios, que están a cargo de un tercero. También ocurrirían en centros de emergencia, que son administrados directamente por el propio ICBF y son otra modalidad de cuidado. Jennifer Hernández es una mujer trabajadora de Bogotá, mamá de tres lindas niñas, Sara de 13, Melanie de 10 y Ashley de 5 añitos. Jennifer es la típica mujer de bajos recursos, colombiana, mamá soltera, que se levanta muy temprano todos los días para buscar el sustento de su hogar, poder sostener a sus pequeñitas y darles lo mejor. Yo he trabajado los buses, repartiendo volantes para eso de la magia y todo eso, los brujos, por decirlo así. Y ahí ya después empecé a impulsar útiles escolares, así fue que llegué al centro, impulsando útiles, jeans, zapatillas, de todo un poco. Y ya después saqué un puesto. Su hija mayor, Sara, que tiene 13 años, es como muchas niñas de su edad, que pasan por una etapa difícil, la adolescencia. Ella mantenía muy pegada esa red social y pues no me colaboraba en la casa, no tendía la cama, no se arreglaba, no se peinaba. Desesperada por la rebeldía de su hija mayor, Jennifer dice que decidió castigarla, como haría cualquier papá para reprender a sus hijos. Entonces yo le quito el computador y le digo que pues que si ella no hace nada, yo no le voy a devolver el computador hasta que ella se porte bien. Ella de la rabia lo que hace es que se me escapa de la casa. Jennifer cuenta que fue solo una noche, pero que la buscó por cielo y tierra. La sorpresa se la llevó el otro día en el colegio de sus hijas. Ella le dice a la rectora que ella no quiere volver a vivir conmigo, que porque yo la pongo a aguantar hambre y a trabajar. Pero Jennifer asegura que eso fue una mentira de su hija. Ella lo hizo era porque pues yo le quité el computador. O sea, la rebeldía de ella era eso. Yo no siento que de pronto yo haya actuado de mala forma. Y nunca la maltraté, inclusive en el trabajo donde yo he habitado, nadie la conoce. Lo que sucedió después les cambió sus vidas para siempre. ¿Qué fue lo que Jennifer vio en ese noticiero? Y por otro lado, ¿cómo responderá el ICBF sobre estos casos que han visto? Ya regresamos. Separarme así de la nada, yo pasé inclusive el día a la madre sola. ¡Muy, no! ¡Horrible! Jennifer Hernández asegura que sus hijas fueron arrebatadas arbitrariamente por el ICBF porque una de sus hijas la acusó falsamente de maltrato. Duró meses tratando de sacarlas de un hogar del ICBF, pero no pudo. Pensó que su situación no podría estar peor hasta que un día, en agosto de este año, prendió su televisor y vio una noticia desgarradora. Y es que la noticia era sobre una de sus hijas. ¿Qué sucedió en ese hogar de paso? Séptimo día buscó al ICBF para encontrar respuestas por este y otros casos que han visto ustedes esta noche. Así termina la investigación de Joana Rodríguez. El pasado 8 de mayo, Día de las Madres, fue un día muy especial y feliz para la mayoría, pero no para Jennifer Hernández. Días muy, muy duros, demasiado duros para mí. Fue algo muy difícil para mí esa situación. Porque yo nunca me separaba ellas a pesar de cualquier adversidad. Y pues separarme así de la nada. Yo pasé inclusive el Día de la Madres sola. Horrible. Ella habla del tiempo tortuoso que ha tenido que pasar sin la custodia de sus tres chiquitas, Sara de 13, Melanie de 10 y Ashley de 5 añitos. Porque el pasado 11 de abril, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le quitó la custodia. Creo que esos tres meses fueron los más difíciles de mi vida. Porque yo me sentía sola. Yo no podía ni entrar al cuarto de ellas. O sea, muy duro. La verdad, eso es algo indescriptible. El que lo separen de sus hijos por algo que no, o sea, no tiene justificación. Lo que sucedió, según Jennifer, fue por una mentira que su hija mayor dijo en el colegio, producto de su rebeldía. Ella le dice a la rectora que ella no quiere volver a vivir conmigo, que porque yo la pongo a aguantar hambre y a trabajar. Las pequeñas fueron llevadas al Centro de Emergencia San Gabriel del ICBF, según Jennifer Hernández, contra su voluntad. Los siguientes meses para ella solo fueron dolor y lágrimas. Todos los miércoles eran visitas y era solo como dos horas. Como si las instituciones fueran como una cárcel. Usted no puede entrar comida, no puede entrar celular, no puede entrar plata, no puede entrar una foto, no puede entrar una carta, no puede entrar nada. Mi hija mayor siempre lloraba. Ella siempre lloraba. Y me decía, mamá, llévame, no me dejes acá. Jennifer buscó respuestas y pedía que le devolvieran a sus tesoros, pero todo fue en vano. Él nunca quiso como darme ese derecho de reintegrármela o devolvérmela a mi casa. Me dice, no, usted no es garante de los derechos de su hija, usted no... En pocas palabras para eso, uno es que usted no sirve como mamá, usted es la peor mamá del mundo, entonces no se las voy a devolver. Jennifer también dijo que el ICBF no escuchó su versión. Hoy en día, si un niño dice, no, es que mi mamá me pega y mi mamá me saca a la calle, entonces a un niño le creen, pero a la mamá nunca le creen el fundamento de por qué uno de pronto llega a esos puntos. Y hasta el día de hoy, ella dice que el ICBF no ha autorizado que ella ejerza su maternidad. Es el momento que no me ha entregado la custodia a mis hijas, sino la tiene mi tía materna. Entonces, lo que ella decidió hacer fue trasladarse a donde su tía para estar más cerca de sus hijas, pero no es suficiente. Ella aún no tiene la custodia de ellas. Un día de agosto de este año, vio esto en el noticiero. Lo que hace es que mi hija riega el jabón, desperdicia mucho jabón, lavando su ropa interior, entonces lo que hace ella es empezar a regañarla y a pegarla. O sea, la agresión fue porque mi hija riegó jabón. Yo solo escuché cuando mi hermana empezó a gritar que Sara, que Sara chúa. Y yo salí de la habitación y a ellas la estaban arrastrando hasta un aula. Me decían, quítese, niña, andé pa' allá, me pegaban, me empujaban, me cacheteaban. Yo me enteré de lo que le había pasado a mi hermana y yo no lo soporté. Porque yo al principio me sentí culpable. Yo dije, yo las traje acá. Inmediatamente Jennifer Hernández intentó buscar respuestas. Lo primero que hizo fue ir al hogar San Gabriel del ICBF a buscar a la profesora Consuelo Briseño, que es la mujer que aparece en el video. Lo que yo hago es llamar, hágame un favor, lo que pasa es que no, 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 no la podemos atender. Nosotros no tenemos derecho de darle ninguna clase de información a usted. Las entidades ya están al tanto de eso y ellos ya saben qué hacer. ¿Qué le dice el ICBF? Nada, la verdad yo, a mí nunca me han llamado, no me han dado respuesta, no me han dicho por qué sucedió, qué ha pasado con la señora, si realmente hay una denuncia. Séptimo día buscó a esa profesora, Consuelo Briseño, para conocer qué sucedió ese día de la agresión. A la pequeñita Ashley, de solo cinco añitos, fuimos a su casa y la llamamos al celular, pero no obtuvimos respuesta. Usón de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Séptimo día, pudo confirmar que el hogar San Gabriel del ICBF ya está clausurado. También pudimos establecer que por este caso la Fiscalía ya adelanta un proceso penal por los delitos de maltrato y violencia de servidor público, que según el Código Penal lleva a cumplir entre cuatro a ocho años de cárcel. En este caso, podría ser para Consuelo Briseño. Así como Jennifer Hernández, Laura Daniela Velázquez, cuyo hijo murió en un hogar comunitario del ICBF, y Roxana de Ávila, cuya hija se debate entre la vida y la muerte en una UCI, buscan respuestas del ICBF. Angélica Cuenca, exfuncionaria del ICBF. Realmente no ha habido una apuesta muy clara por los niños que están en el sistema de protección. Esos niños deberían ser prioridad absoluta del Estado. El ICBF ahí falla en el ejercicio de supervisión de sus hogares. Olinda García, presidente del sindicato Sintra Sijovil. El ICBF no tiene un filtro real para los operadores. El ICBF no contrata directamente. Es tercerizada la contratación de las madres comunitarias. Si bien no es el ICBF quien contrata directamente, sí debería poderles exigir a sus operadores, a sus prestadores de servicio, unos criterios mucho más serios de selección y de capacitación del talento humano. La Procuraduría ya está revisando toda la contratación del ICBF para todas sus modalidades de atención, entre las que se encuentran los hogares comunitarios y sustitutos. Un informe preliminar que conoció el séptimo día advierte que tras visitadas sorpresas de esos lugares, la Procuraduría encontró que en algunos no había nadie, a pesar de que habían niños esperando. En otros encontró desaseo, desorden y problemas de infraestructura. María Fernanda Carrascal hace parte de la comisión séptima de la Cámara de Representantes, que hace control político al ICBF. En la medida que las condiciones laborales de las madres comunitarias no sean las óptimas, no sean adecuadas, pues tampoco el tratamiento a los niños y a las niñas, a los adolescentes y en general la misionalidad del ICBF. Y hay un compromiso desde la comisión séptima, un compromiso que de hecho lidero yo, y es el de eliminar los operadores del ICBF y que el ICBF contrate directamente a las madres comunitarias. Necesitamos arrebatarle las operaciones y arrebatarle el ICBF a los clanes políticos en los territorios. Porque lo que estamos viendo justamente es que para pagar favores se están feriando los puestos del ICBF y por eso llegan personas que no están realmente capacitadas. Jamás se ha puesto a capacitar a las mujeres. A nosotros nos toca misma, como dice, sacar la propuesta pedagógica. Qué responsabilidad el operador, pero la mayoría no lo hace. Finalizando la edición de este capítulo, el ICBF envió dos comunicados. En este dice que pidieron a Medicina Legal acceder al informe de necropsia para conocer las causas de la muerte del pequeñito Adrián Steven. En este segundo, dicen que acompañan a los padres de la pequeñita María José, que se encuentra en una UCI. El ICBF respondió a séptimo día en un documento de cinco hojas que sí acompañan a los padres biológicos en casos de muerte de sus hijos en los hogares adscritos y que inician investigaciones internas a través de su oficina de aseguramiento a la calidad. También informan a la Fiscalía. La Fiscalía abrió un proceso penal para determinar la posible culpabilidad de la mamá comunitaria Yolima Morales por la muerte del pequeñito Adrián Steven. Están a la espera de los resultados que arroje la necropsia de Medicina Legal. Si ella no hubiera nada, que ella estuvo en el momento de la aconía del niño, ella estaría tranquila. Pero si ella de pronto sabe que el momento que el niño murió estaba era con la hija y que las investigaciones van a llegar a eso. La pequeñita María José Payares sigue internada en una unidad de cuidados intensivos, guerreando por su vida. Su mamá, Rosana de Ávila, sigue sin saber quién es la madre sustituta que la tenía a su cuidado, porque el ICBF no le ha dado respuesta. Nunca se lo voy a perdonar, que se lo perdone Dios, pero yo no. No se lo voy a perdonar lo que ellos le hicieron a mi hija, porque a mí nunca se me va a olvidar esta experiencia que yo estoy viviendo ahora con mi bebé. Ellos hacen llamar bienestar, pero ellos no son ningún bienestar, ellos son malestar para las familias. Mientras que Jennifer Hernández espera justicia por los maltratos de los que fue víctima su pequeñita de cinco años en el centro de emergencia del ICBF. Yo quiero primero que la señora asuma lo que ella hizo. Lo segundo, la identidad como tal responda. Yo siento que no es una identidad favorable para la sociedad. O sea, yo siento que eso no debería existir. Son identidades muy malas. No ayudan realmente a un niño, a una persona, a una mamá. No le ayudan. Jennifer Hernández actualmente está en la búsqueda de un abogado para que le ayude a resolver el caso del presunto maltrato que sufrió su hija. Laura Daniela Velázquez, la mamá del niño fallecido, aún espera el resultado de la necropsia de su hijo. Y Roxana de Ávila reza para que su hija María José sobreviva en la UCI donde está internada. Ambas ya contrataron abogados. La pregunta de todas es cuántos niños más tendrán que morir o terminar en hospitales antes de que se produzcan reformas en este sistema. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Era una intoxicación por sobredosis de hidroxicina, que realmente eran 3 miligramos cuando le aplicaron 100. En el último año creció la cifra de muertes por errores médicos en Colombia. ¿Usted cree que aquí claramente hubo un error? Sí, señor. La Organización Mundial de la Salud advierte que Colombia es uno de los países donde más se registraron diferentes tipos de errores y los tribunales médicos en el país lo confirman. Son tantos los eventos que se suceden asociados al cuidado de la salud de la gente, que es como si se cayera un avión toda la semana. La clínica Gama Nuclear dio un informe mal de lo que le tocaba hacer al niño, confundió los riñones. Ese fue un error fatal. Falta capacitación en el personal de la salud. No hay una capacitación continua. Tenemos tres historias ocurridas en hospitales de Bogotá, de Soacha y de acá, de la ciudad de Bucaramanga. Tienen que ver con presuntos errores en procedimientos médicos. En algunos casos, cobraron la vida de los pacientes. No se pierda esta investigación el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!